Toma una respiración muy profunda y cierra los ojos. Conéctate a una sensación de gravedad. Y imagínate que a cada respiración aumenta esta sensación. Cada parte de tu cuerpo es atraída por esa gravedad. Una gravedad que nos arrastra hacia abajo. No sé hasta qué punto puedes sentir el peso de tus brazos. De tus hombros. De tu cabeza. Siente como el cuerpo tiene la capacidad de transmitirnos esta sensación de pesadez. No sé hasta qué punto puedes concentrarte en esta sensación de relajación. Y naturalmente cada músculo podrá seguir el mismo camino. relaja cada parte de tu cuerpo y imagínate que a un nivel inconsciente esa relajación será mucho mayor. Mucho más intensa. Mucho más profunda. Es como si cada parte de ti se relaja profundamente. Como en esos momentos que estamos tan cansados que cada movimiento nos pide más energía que de costumbre. Siente como los movimientos del cuerpo se ralentizan. Y tu cuerpo se hace cada vez más pesado. Como si los músculos los huesos todo tu cuerpo es mucho más denso. Siente como se instala en ti esa pesadez. Déjala amplificarse como si fuere un sueño. Puede parecer curioso que una sensación tenga tanto poder pero a la vez tan agradable. y ahora vas a sentir todo lo contrario una sensación totalmente opuesta. ahora tu cuerpo es mucho más ligero como si un imán estuviera atrayendo cada partícula de tu cuerpo como si de un ascensor energético se tratara. y siente como en cada respiración el cuerpo se hace más ligero. Siente tu inspiración y déjate atraer por ese bienestar y dejas que esta sensación invada todo tu cuerpo y como un pájaro al despegar y siente como desaparece totalmente la gravedad y siente como tu cuerpo se llena de aire hasta el punto de ser más ligero que el aire más volátil siente que todo en ti está atraído hacia arriba y cada vez más ligero inspira y expira y siente como que a cada expiración el cuerpo se vuelve más ligero más aéreo siente tu inspiración y déjate transportar por ella como un peso que desaparece siente tu respiración y déjate transportar siente como tu cabeza está atraída hacia arriba y siente como todo en ti está atraído hacia arriba como si fuera posible de sobrevolar las cosas y tu cuerpo es cada vez más ligero aéreo aéreo déjate transportar atraer por esta sensación como si tu cuerpo ya no pesara nada como si fueras como si fueras una pluma lista para moverse con cada movimiento de aire imagínate como todo tu cuerpo está atraído hacia arriba la ligereza la ligereza es a menudo una sensación de placer de paz siente que todo en ti es tan ligero todo parece tan simple evidente evidente placentero y descubre hasta que punto puede ser suave disfruta de esta sensación y déjala crecer lo máximo posible déjate sorprender por el poder de esa sensación y ahora quizás sea el momento adecuado para que puedas desprenderte de todas las emociones no necesarias y cuando esto esté hecho entrará en ti una sensación de bienestar como un atleta que llega a la meta como un trabajo acabado como una historia que acaba como un final feliz como si todas las partes de tu cuerpo por fin podrían entenderse volver a conectar juntas y ahora poco a poco intenta dejar esta sensación atrás como si poco a poco encontraras un equilibrio entre lo pesado y lo ligero y poco a poco te vuelves a conectar con tu cuerpo disfruta de estos últimos momentos de esta experiencia para guardar en memoria lo que pasó en ti y la próxima vez que tengas esta experiencia podrás ir aún más lejos y quizás vivir una experiencia aún más fuerte más agradable deja ahora que poco a poco tus cuerpos y tus mentes vuelvan a un estado más habitual más habitual deja que todo tome su tiempo y aunque acabe esta experiencia tus cuerpos y tus mentes seguirán haciendo un trabajo seguirán cumpliendo con sus funciones pero ahora de una manera mucho más eficaz más eficiente y puede que cuando abras los ojos te quede una sensación un poco extraña como lo extraño que son nuestros sueños al despertar y puede que si miras dentro de ti puedas sentir la paz que te trajo este mensaje gracias que te trajo y que te trajo